buenos días a todos señores y señoritas hoy volvemos un poco en la dimensión técnica y vamos a hablar de unas optimizaciones para utilizar la cpu y para guardar un poco de energía hace hace no me acuerdo hace hace cuantos vídeos hemos hablado de dos cosas de la cpu hay que tener cuidado con la cpu porque si va se va a gastar demasiada energía y del driver para la tarjeta de sonido pues que yo le digo ahora al final necesite descargar el driver por la tarjeta de sonido no pasó nada sin es muy sencillo la razón por lo cual tenéis que descargar el driver es que procesar señales midi es una cosa procesar señales 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 si dirás y señales web mp3 mp4 todo eso puede ser que necesitáis un driver porque tenía problemas con la con la altavoz el altavoz me se estropeaba el sonido cuando cuando ponía música de youtube cuando ponía un disco así pues que el driver os permite de poder leer tranquilamente con todos los altavoces posibles cualquier 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 formato de música y descargarlo es muy sencillo vais a la página de steinberg si hablamos de steinberg o de todo eso descargáis el driver ya está es sencillo me 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 gasté no me acuerdo cuánto serán diez minutos pues que ahora hablamos de la segunda de la hablamos de de la cpu de camelot vamos buenos días aquí estamos aquí estamos aquí estamos primero primero muy importante tomando un poco de notas primero tenemos los plug-in abiertos primera cosa que hacer como tenemos todo bien organizado midi mapping de a cerrar todo y eso será el primero el primero paso para que hacer vale segundo eso estamos hablando del contrabajo y de los de las cuerdas abrimos vamos a ver aquí podéis ver bajo de la escrita da volvas hay instrumento play mode bow gesture no a nosotros se importa eso instrumento porque tenemos la tipología de instrumento napoli torino milano y hay una letra cerca es mono o estéreo eso que significa eso es que si tenemos mono la cpu es más podemos guardar más la cpu si estéreo gastamos más pero claro la calidad es más es más es más es mayor lo siento entonces mono m estéreo estéreo s significa más cpu mono menos que podemos optimizar otra cosa última vamos a aquí veis la indicador settings buffer size a ver eso es una optimización lo más bajo que va a ver lo más bajo qué es el buffer size lo más reactivo que es el instrumento pues que aquí tenemos desde 128 hasta 704 si queremos una calidad alta tenemos que ponerlo bajo pero gastamos más cpu pues que se aconseja de utilizar estos yo por ejemplo siempre utilizado 352 porque mi tarjeta de sonido me lo permite 352 la cpu se puede trabajar bien que lo ponemos a 832 mira hasta 2048 no sé yo lo pondría desde los 512 12 esto hasta 128 depende 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 de lo que necesitamos hacer vale estos son los tres requisitos fundamentales para guardar la cpu y nada volvemos a mí la luz pues que vale no os olvidáis esos tres esas tres posibilidades que pues nada y a disfrutar de vuestros nuevos conocimientos qué puedo decir más hasta luego chicos adiós shaukari 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 shaukri shaukari shaukari Gracias.